Villahermosa, Tabasco, 9 de abril. Esta semana definirá Movimiento Ciudadano Candidaturas. El dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Gaspar Córdoba Hernández, aseguró que será a más tardar esta semana cuando los partidos de izquierda definan la totalidad de las candidaturas, con lo que se encontrarán listos para competir el 1 de julio. Córdoba Hernández, señaló que su partido tiene posibilidades reales de postular candidatos en al menos 5 distritos para diputados locales, y al menos 3 presidencias municipales. Sin embargo aclaró que respetará los resultados de las encuestas que se están aplicando, aunque estos no le sean favorables. Finalmente, llamó a los contendientes a mantener la cordura y civilidad y a privilegiar el objetivo común que es el de postular a los mejores abanderados para lograr la alternancia en Tabasco. Gracias.